Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con el mismísimo hijo de Canis Lupus, hoy un gran paso, un paso importante, porque ahí se hace historia, se regresa a esta nueva normalidad con gente, y que mejor que llevarse el triunfo en la segunda parte del Rey del Ring. Sí, como tú lo dices, creo que mi hermano y yo somos, yo soy finalista y mi hermano es semifinalista, no es cosa de sorprendernos, yo creo que es cosa de esperarse, porque estamos muy preparados, tenemos la experiencia que nos ha avalado durante estos años aquí en Naucalpan, y pues muy feliz porque el domingo el japonés pobre de él, porque lo voy a aplastar, y el otro domingo le voy a quitar el campeonato al demonio. Hoy se vivió quizá un déjà vu, un duelo de los que antes eran los ídolos de la arena Naucalpan, contra los actuales ídolos de Naucalpan, los traumas contra los golpeadores, y al final sales con la victoria. Sí, como tú lo dices, creo que es un duelo clásico, traumas contra golpeadores, es algo que la verdad tiene que pasar, y donde nos paremos vamos a ser taquilleros, es un duelo clásico, como se llaman las leyendas antes de aquí, David WRG, los máximos exponentes eran ellos, llegamos nosotros, creo que les gustó nuestro trabajo al público, y pues aquí están los resultados. Hoy en el cántro pomayor, demostrando el poder, demostrando el conocimiento, porque no solamente es con fuerza, sino hoy vimos una llave, un castigo que ni siquiera pudo llegar al final, por lo doloroso que es. Exactamente, como tú lo dices, no pude completar mi llave con éxito, me quedé a la mitad de mi llave, pero pues eso nos dio el triunfo, y pues qué más, estamos felices, contentos y a celebrar, señoras. Vemos la euforia que genera el escuchar a la gente, la porra de la arena de Noocalpa, y lo dices, al final te hincas ante este público que bien vale la pena, y también dejas en claro que el hijo de Canis Lupus deseaba tener gente en la arena de Noocalpa. Sí, claro que sí, como tú lo dices, creo que los encuentros sin gente eran, pues es lucha libre, pero la lucha libre siempre se tiene que vivir con público, con afición, con historias, con el enardecimiento de la gente, perdón, con que lloren, con que griten, con que se vengan a desestresar. Créanme que eso nos alimenta a nosotros, el no tener gente, no tener público, pues la verdad es muy triste lo que pasó ahorita en la actualidad de la lucha libre, pero creo que la arena de Noocalpa, como siempre se ha caracterizado, ha dado un paso muy grande a la historia con lo que es estas funciones a público. ¿Qué poder esperar de esto que queda del año para el hijo de Canis Lupus? Lo vemos en tu mirada, estás como una bestia encerrada por no haber podido luchar estos meses. Sí, como tú lo dices, creo que todavía no eres atado, toda esa energía que llevo dentro, pero ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar mucho, vamos a ver la otra semana cómo reaccionan las autoridades, supongo que muy bien la sanitización de la arena se hizo presente, y pues ¿qué pueden esperar de mí? Que otra vez me vaya a Japón, primero Dios. Otra vez, gracias a Dios, creo que estamos andando por allá, en Estados Unidos, mi hermano, y pues vamos a dar mucho de qué hablar. Con el apoyo de la gente todo se puede, si ustedes no nos apoyan, pues nosotros no somos nada. Haciendo una pregunta quizá un poco adelantada, ¿qué le gustaría al hijo de Canis Lupus? Porque es algo inminente, una de las dos empresas grandes de México, ya se ha triplado, consejo, ¿tiene algo visto ya al hijo de Canis Lupus? No, la verdad es que yo me siento feliz aquí en mi empresa, yo estoy saliendo, aunque no sea de otra empresa, o sea, no necesito hacer una empresa para salir al extranjero, salir en la república. La verdad es que me siento muy contento ahorita con IWRG, que es, pues es mi casa y es la promotora del League Marcos y su hijo, que me han confiado en mí, no me lo han dado todo porque eso sería regalar y no me han regalado nada. Creo que mi trabajo ahora por mí mismo, lo que yo hago dentro del ring, le gusta a la gente, les gusta mi desenvolvimiento mío y de mi hermano, y pues aquí estamos, gracias a Dios por el público también, por nuestros méritos. Muchas gracias, que continúen los éxitos Canis. Muchas gracias hermanos, saludos.